Llegó el momento Claro que sí Que te gusta a ti Díselo Que me gusta a ti Y que nos gusta a todos los sosteros esta noche Tabajero ¡Tumba Nacho! Que está bueno ya De la, 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 huido Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a ganar Yo, yo Yo no me voy a ganar Con mi nación de nada Ni a la buena Ni a la buena Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a ganar Con mi nación de nada Yo no me voy a ganar Con mi nación de nada Con mi nación de nada Ni a la buena Ni a la buena Ni a la mala Ni a la mala Yo no me voy a ganar Como dice Yo no me voy a ganar Aguanta ahí A ser ño Porque tanto alboroto están tirando fuego ¿Quién se va a cazar? ¿Quién? Yo no me voy a ganar Si, nurturing Yo no me voy a ganar Sí menú Y esto Yo no me voy a ganar En comparación con gana Un spoz ¿Quién se va a ganar? Yo no me voy a ganar Este año no, ay, 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 mamá, que... Porque este año no, yo no me voy a matar, no, eso, Lucifio, ahora voy a... Quiero vivir la vida a mi manera, quiero gober en el tren de la borrachera, quiero combinación, la mano va entera, mano para arriba, lo soltero en la solucidad. Quiero ser soltero, para solteras, y matando la liga con tremenda abusadera, el que puede, el que no, que me suena. Porque este año no, no quiero compromiso con nadie, en lo que no hay relación, quiero hacer, no te arrebaté, ni te casé, ni te embarqué, lo digo yo. Porque este año no, ay, déjese el abuso conmigo, y esa talla no ha sido yo, este año no, y este año sigo soltero, si quieres casarme yo digo no. No, 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 no No, 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 no Oye, para ahí, ¿qué pasa con ti? Oye, me dicen que se la niña más bueno, que se la niña más bueno y ya no va a tomar, bro. Oye, me agarramos tan solo para deyer ver, que está bien costando. Y ese año no me caso, mira, no me caso. Ese año no me canso con nadie Y no me hagas más penasos Ese año no me canso A mí no me canso Ese año no me canso con nadie Afuera para la calle Ese año no me canso Ahora, afuera para la calle Ese año no me canso con nadie No hay explicaciones, no, ni tampoco doy detalles Ese año no me canso Con mi nación de la Habana Hasta mañana por la mañana Ni a la buena Mano pa' arriba el soltero Ni a la mala Dice Yo no me voy a casar Yo digo Yo no me voy a casar Tanto de mi casa De particular Ni a la buena Ni yo me yo sé Ni a la mala Ni concha en tira Yo no me voy a casar Como no me da la gana Yo no me voy a casar No me da mi cara americana Ni a la buena Te lo dije Ni a la mala Aunque ve que yo no soy Ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a matar Y se formó la voz a ver Y a la mala Yo no me voy a casar Por los tortales las torteras Yo no me voy a casar Pero soy yo Ese año no No, 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 no Ese año no No, 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 no No me voy a casar Muchas gracias Peñita Esto fue la gombia Con la verdad Gracias No, no, no ¡Woo!